Acá andamos, aquí andamos, perdón. Se cortó la transmisión. A ver si se une, Poncho. A ver, ahí está. Estamos esperando, Poncho. Capricho electrónico. Hablando de la tecnología, capricho electrónico. ¿Sabes qué? Que como está pegando duro el sol, el teléfono se calentó y automáticamente apaga el sistema. Ya andamos. Oye, yo lo que te quería preguntar. Oye, ¿seguimos en inclinación? ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho, perfecto. ¿Seguimos en inclinación? Espérame, yo no te escucho. Seguimos en inclinación, ¿verdad? Sí, ya vamos a... Vamos al terreno plano. Y a... A un sprint. Ahorita te digo... Órale. Ah, pues yo lo que te preguntaba es, por ejemplo, de todos los partidos. Por ejemplo, el Man City, Real Madrid, el Barcelona, Nápoles. Sí. Porque ya hubo como una... O sea, como la primera pierna o el primer partido. Sí se va a jugar ese partido y después ya es a un juego. Correcto. O sea, se terminan los que faltaban pendientes de las vueltas, de los octavos. Que es lo que mencionaste. El City contra el Madrid. El Barcelona que recibe a Nápoles. Este... El otro que parece... Este ya está más tramitado que es Chelsea-Bayern, que ganó 3-0 el Bayern. Y ya después se juega... Ya está el sorteo. Y se juega en Portugal. A un solo partido. ¿Se juegan todos en Portugal? Todos en Portugal. O sea, prácticamente todos los equipos se van a ir a Portugal y ahí se van a decir... Órale, está bueno. Ahí se concentran, haz de cuenta que va a ser como un mundial, un mini mundial. Se concentran ahí. Dos estadios y... Y empieza... Este... Ya los cuartos a un partido, en el final es un partido y la final. Ahora sí sería como práctica estar hablando casi casi como de un mundial de clubes. Exactamente. Exactamente. Pero ya con el... Con los estándares... Sí. Digo, sin menospreciar, sin menospreciar al fútbol latinoamericano y sin menospreciar. Pero ya con ese ritmo y con esa calidad. Si quieres ahorita hablamos de los favoritos que dice la gente, vamos a darle al... Órale, terreno plano. A los lados, al sprint. Un minutito. Un minuto. Venga. Empezamos. Un minuto de lado. Ahorita no te pregunto nada. Gracias. 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 Yo tengo la final al Bayern contra el Atlético de Madrid. Y de mis razones, el Barcelona le va a ganar al Napoli, pero creo que van a sufrir. ¿Por qué? Tú eres del Barça. Yo soy del Barça, pero no están jugando bien. Se ve, o sea, Messi está, se le nota ya harto. Se le nota que no se está enganchando. Y creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? Que Busquets, Alba, Rakitic, y ya está en la banca que le están dando como mucho juego con Ansu Fati, está Ricky Pushpe, pero esos jugadores tienen muy, desde mi punto de vista, como muy poca experiencia en ya ese tipo de partidos, que son un poco más físicos, con un ritmo mucho más intenso, más fuerte. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el Barça va a pasar contra el Napoli, pero yo veo que el Manchester City, yo creo que el Manchester City va 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 a dar el paso, a pesar de que el Real Madrid creo que va a venir con la moral muy alta, porque yo creo que ya se llevó la liga. Eso ya es un hecho, creo yo. que hoy juega contra el Granada, poquito más tarde ya, partido Real Madrid contra el Granada, recuperan a sexto rango, Carvajal. Sí, yo pienso igual, yo creo que el Real Madrid ya se queda con la liga y la Champions pues solo rey de Europa, entonces, no que la den por perdida, pero no los veo, no los veo con equipo como para la Champions. Sí, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, de la liga, me entusiasma más ver el descenso, ojalá y el Leganés no se vaya, que está difícil. Sí, hombre. Está difícil. ¿Le ganó al Valencia? Sí, caray. No, pero es que el penal que pararon, o sea, fue, pudo, puede ser, si es que Leganés se queda, eso pudo haber sido algo decisivo, ese penal que, que, que falló el Valencia, bueno, más bien, que atajó el Leganés, que atajó el portero de Leganés. Sí. A ver, si te digo entonces, yo ya te dije mi final, ¿quién te gusta? Mira, yo, a los equipos de Francia, con todo, y el PSG, y Neymar, y este, y Mbappé, porque son, de todo esto que pasó, son los más perjudicados. Claro. Son a la liga, muchas semanas de inactividad, para mí son los más perjudicados. Sí. Sí, no van a estar en ritmados, no van a traer el ritmo. Y van contra el Atalanta, ¿eh? Yo creo que el Atalanta los va a eliminar. Pero el Atalanta estaba jugando muy bien. Los últimos partidos estaban jugando muy bien. Igual que, por ejemplo, en la Premier League, a pesar de que no se habla mucho, yo disfruto mucho cómo juega el Crystal Palace. Juega súper bien. Se repliegan muy bien atrás, tocan muy bien el balón, y aparte son muy verticales. Digo, muy, un estilo muy, muy inglés. Pero, yo veo, y yo espero, que, el City pueda hacer algo. No sé quién más pueda, digo, no sé cómo están las, las piernas. Ah, no, claro, porque se va a hacer un sorteo. Mira, yo a quien veo es al City. Vamos a inclinación, pues. Vale. Yo a quien veo es, a inclinación, ¿verdad? Sí. Vale. Yo a quien veo es al City, y ojalá hay de la sorpresa, y ojalá haga algo importante. Coincido contigo, creo que el Bayern puede, el Bayern, puede hacer algo interesante, importante. Sí. Y ojalá, lo veo muy poco. No. No, no. No juegan bonito, pero, pero es difícil. Juegan, juegan como la personalidad, del Cholo. Aguerridos, nada más. Puse al Atlético y al Bayern. Yo digo que el City, el Bayern, y ojalá y el Barcelona haga algo, pero ahí es, ahí el corazón es quien me gana. ¿A la Juventus no le da chance? No. No, tampoco. No, yo creo que, City, Bayern, y ojalá el Barcelona, pero, pero yo veo, yo veo al City muy bien. Lo veo que está jugando bastante bien. Como ya cuesta trabajo un poquito más, cuesta un poquito más de trabajo ya. Ya pasamos la media hora, como decía Poncho. Pero, así, así, haciendo ejercicio, platicando, se va de volada. Sí, caray. Y es más, y es más ameno, y de verdad que sí hace, hace falta muchas veces porque, luego, ¿cómo cuesta regresar, eh? Sí, caray. yo estuve ahorita cuatro días sin hacer nada porque fui a visitar con mi hijo y regresar, me costó, Juan, y me decían, no, ¿cómo voy a empezar? y nada, de una vez, es que si lo dejo, empieza a salir mañana, mañana, y mañana se vuelve un mes. Sí, te voy a ser muy honesto, en un proceso de la cuarentena, yo estuve un proceso como, como de un mes haciendo ejercicio diario, hasta que, llegó un punto, con estos picos emocionales, y, de repente dices, ok, voy a parar, y paré como tres semanas, tres semanas sin hacer absolutamente nada, y después el mismo cuerpo te lo va pidiendo, me acuerdo que estaba comiendo y dije, ya, basta, hoy tengo que otra vez empezar, y, me sentí muy bien, me sentí muy bien después de hacer el, el entrenamiento, pero cuesta, después de que. Pero a ver, Concho, yo creo que, lo que toca es muy importante, porque creo que a todos nos ha pasado, con este encierro, hemos tenido altas y bajas, a mí también me ha pasado, de repente, hay días que, es que me entra el down, que me deprimo, que, que dices, ya, ¿cuándo va a acabar todo esto? Y sobre todo, eh, mira que, no, no, no suelo hablar mucho de estos temas, pero, eh, creo que es nuestra responsabilidad también, hablar de lo que pasa en nuestro país, y, no me gusta lo que veo, esa es la verdad, no me gustan las decisiones que se toman, y, y siempre que me pregunta esto la gente, yo lo que digo es, si está en nosotros cuidarnos, hay que hacerlo, las decisiones de los de arriba, si no nos parece, si son malas, ya se acataron, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues cuidarnos, ¿no? Y además, es muy fácil, echarle la culpa a alguien más, creo que hay que responsabilizarnos, porque, de lo contrario, es una postura muy víctima, el estarle echando la culpa al de enfrente, o el echarle la culpa a, XY, creo que lo que nos toca como sociedad, es ser, responsables, tener sentido común, tener criterio, entender que lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, en nuestro alrededor no es, no está fácil, ahí están los números, y, pues obviamente hay que ser, aún más responsables, se entiende la parte de, la gente que en realidad necesita, ir a buscarla, el trabajo, que necesita, llevarle de comer a la familia, eso lo entiendo perfectamente, lo que yo, a veces no entiendo, es ver gente, por ejemplo, abrieron centros comerciales, y gente desbordada, como si, como si fuera lo último, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo no comprendo. Totalmente de acuerdo contigo, creo que, una cosa es, salir, hacer lo que te toca hacer, y, y, y hace, hace algún tiempo lo dije, miedo no responsabilidad, no hay que tener miedo, pero sí hay que ser responsables, si te toca salir, hay que tomar las medidas necesarias, para, no perjudicarte a ti, ni perjudicar a los demás. Y ojo, porque, irresponsables hay en todos lados, no nada más en México, me tocó ver, irresponsables en Estados Unidos, irresponsables en Europa, hay irresponsables en todos lados, este, acá me tocó ver un caso de un, de un señor, no sé si viste el video, que le apuntaron con el termómetro, para que pudiera entrar, y el señor dijo que, que le iba a dañar, que tenía rayos X, entonces, caramba, son de esas cosas, son irreales, ¿no? sí, caray, sí, y bueno, totalmente de acuerdo contigo Alex, y, hablando por ejemplo, de la parte del ejercicio, pues a veces es normal, y a veces es natural, entres en estos picos, y, de repente, a mí me entró la desidia, me entró la desidia, de hacer ejercicio, en algún momento, me entró también la desidia, de decir, voy a tomarme un break, este, voy a desconectarme, de todo lo que está pasando afuera, y son procesos, son procesos, lo importante, es creo que, en este, en este caso, cuando, cuando se habla del ejercicio, intentar ser, ser muy, como dirían en Colombia, muy juicioso, ser muy, ser este, tener disciplina, ¿no? sí, tener disciplina, porque, como tú dices, se vale, a mí, de repente, también me entró esto de, diario, pero de repente, también me doy mis breaks, y se vale, ¿no? un poco, y, y tranquilizado. Igual, igual también, por ejemplo, en la parte de la, de la comida, al principio, yo dije, qué rico, vamos a comer rico, y llegó un punto, en el que dije, no puedo, no, 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 voy a estarme comiendo, una ensalada, todos los días, también, a veces, me tomo un vinito, me tomo una cerveza, eh, veo una película, cuando se puede, pero es como encontrar, hay que disfrutar, poncho la vida, sí, de eso se trata, ¿no? Sí, sí, totalmente, echarte una buena pizza, con una buena cerveza, ahí sí, nada más, sí, ahí sí, nada más que yo voy solo, porque a mi esposa no le gusta mucho la cerveza, ¿no? Y ella, y ella, ella come muy, ella es, come muy sano, muy, muy sano, ella en realidad es vegetariana, vámonos a terreno plano, y en, vámonos, en 20 segunditos nos vamos a, a lo lado, a lo lado, fíjate, estamos llegando, a 40 minutos, y nos lo llevamos muy bien, fueron casi, creo que ya vamos en, en 5 kilómetros, pero nos lo llevamos muy bien, muy campechano, a gusto, y, y, vaya, a mí se me fue, rapidísimo esto. La verdad de volar, muy buena idea que tuvo Poncho, hacer ejercicio, en conjunto, y lo vamos a, establecer, nada más que los tiempos nos den, con gusto nos conectamos, ¿va Poncho? Feliz de la vida, cuando quieran, lo volvemos a repetir, e inclusive hasta, deberías de, invitar a muchos más amigos tuyos, futbolistas, este, sí, pues por ahí lo, anda, el chapo que ya se nos fue, a dirigir al Cancún, pero le encanta correr, hay varios que, que le meten al ejercicio, y, pues los, los invitamos, claro, a ver si podemos, el tema con esta plataforma, Poncho, es que nada más podemos conectarnos dos, y digo, la gente puede vernos en su casa, ¿no? y que haga ejercicio, pero, estaría bueno como, estaría bueno como unificar, a más personas, como un, como un zoom, un zoom ahí, el que no pueda, el que no pueda, el que no pueda, manda, le manda la comida, a todos los demás, estaría bueno, estaría bueno, a ver, vamos a, al último lado, 30 segunditos, se lo hablaba, órale, mucha gente que se conectó, que buena onda, mira, desde Venezuela, Colombia, Brasil, obviamente, gente de México, un amigo, hablaba de, un amigo, estudió conmigo en la Universidad, Héctor Barrón, saludos, a Polonia, también, ahí nos están, mira, a Polonia, a ver, queremos ver las banderas, ¿de dónde son? Banderillas, aparezcan, venga, vamos a darle a Lolaos, un minuto, Paraguay, venga, tú me dices, ya, ya, vámonos, vámonos, Guatemala, Guatemala, sí, Colombia, Colombia o Venezuela, no vi, no vi, no vi, no vi, ¿por qué estoy corriendo rapidísimo? porque estoy haciendo ejercicio, Dani, España, salud, España, Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, Dominicana, saludos, México, Ecuador, saludos, Brasil, listo, listo, oh, fue buena, tú lo tienes aquí, tranquilo, yo lo tengo en millas, yo en millas también, me da 3, a mí me da igual, 3.3, que son como que, nos fuimos, 5 kilómetros y cachito, 5 kilómetros y un poquito más, bueno, 5 kilómetros, al día ya estamos, muy buenos, vamos a caminar para, para enfriarnos, fue muy bueno, oye, Alex, muchas gracias, digo, a mí se me vino la idea, pero quien la maternizó, fuiste tú, así que, qué buena onda, y ojalá, y esto sea, como una, la primera de muchas, y deberíamos de, de pactar ahí, un, un entrenamiento con, con más compañeros, donde podamos hablar entre intervalos, y hablar de todo y de nada, sí, mira, vamos a, luego se conectan aquí, los, los coaches de Orange, muchos de ellos, a los cuales les mando saludos, este, y a ver si les interesa, y, y hacemos una en conjunto, órale, me encantará, me encantará, a ver si tienen la, la herramienta, como para que nos conecten, y, y ahí estemos, este, todos juntos, ya estás querido, oye, te vas, en Zoom, pero bueno, ahí es un poquillo más, hay que mandar la invitación, es un poquillo más, más complicado, el chiste es, invitar a que toda la gente, también se sume, y sea mucho más, amplio, con esa que me, con esa aplicación que me pasaron, ya te puedes, este, conectar a Facebook, al mismo tiempo, nada más que voy, para la próxima ya, tengo todo aquí, seteado, para que nos vean en Facebook, también, qué buena onda querido, qué me vas a decir, Pocho, nada, date las gracias, porque, fue un entrenamiento, que lo disfruté mucho, yo ya entrené, ya hice el ejercicio del día, este, y fue fácil, fue fácil, se me hizo mucho más fácil, platicar contigo, este, vaya, no estaba, no estaba ni siquiera viendo, eh, los números, de la altimetría, ni del tiempo, se me hizo muy fácil, muy rápido, de la Italia, nos ven en Italia, Argentina también, Argentina, saludos, un placer, Poncho, al contrario, yo, es crédito al que lo merece, ya, ya lo he dicho, fue la idea de Poncho, yo, me la platicó, y con mucho gusto, la llevamos a la otra, porque además, tienes razón Poncho, siempre hacer ejercicio, y estar con alguien, platicando, te va a derrotar el tiempo, mira, te voy a enseñar, el aditamento, que utilicé, para poder poner, mi iPad, es, es, es súper, es de alta tecnología, mira, dos clavos, muy buena, te lo juro, que lo hice ayer en la noche, y dije, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, dos clavos, y ahí, mira, aquí es donde yo pongo, muy buena, el aparatejo, listo, bien, fíjate que yo, ahorita estoy con el iPad, entonces, se me ha exportado, porque es un iPad, no es un mini iPad, tampoco es de los iPad, no sé, lo trato de recargar, en la caminadora, por eso me ven así, a veces, entonces, vamos a enseñarnos, con la copoponcha, hay unos, unos, unos clavos, o algo ahí, para, para, bueno, sí, cariño, órale, querido Alex, te mando un fuerte abrazo, y este, ponemos de acuerdo, a ver si lo dejamos, digo, depende mucho también de tu, de tus compromisos, también de, de mis transmisiones, pero, pues lo, lo dejamos ahí, tentativo, a lo mejor puede ser los lunes, o lunes y viernes, órale, va, si quieres, la próxima semana, hoy, hoy, hoy es lunes, el próximo lunes, que te parece, ya está, lo cerramos los lunes, próximo lunes, aquí nos vemos, abrazo, mi querido Alex, Alfonso, un abrazo, Juancho Reyes, fíjate querido, bye, bye.